Bueno un día comenzó la cultura del flow, la historia del hip hop se origina en el sur del brom Como puedes pensar solo en hacerte rico, la gracia está en hacerlo con poco y bonito Temerlo avanzó, la calle se la abrió, el idioma mejoró, 10 años pasó, creció Tras su primera década ya no es tan joven, aprendió que los capullos nacen sin polen Un día alguien mezcló en su base, el ruido que hacen desfilando unas orejas de militares El tipo no lo sabía pero serviría, lanzaría una clase de biología, treinta y pica uno más tarde Hip hop, hip hop, le dio nombre a esta cultura de pura casualidad Hip hop, hip hop, se cambiaron las guerras con armas por guerra verbal Sol llevar el rap de himno, graffiti como bandera, los breaker bailan arzón que va marcando una ladera Por forjar tus principios en la tierra, un corazón valiente y un puño que les llega Solo escucha, solo escucha, tengo tantas cosas que decirte, sé que eres fuerte y sé que no vas a rendirte Llegarás muy lejos por tu forma de ser libre, estás creciendo y sé que no van a prohibirte Huellan el camino para que puedan seguirte, ve sembrando pa' respeto, amor, cariño antes de irte Al ruido grita fuerte para que puedan oírte, al ruido grita fuerte para que puedan sentirte Gracias a ti nos mantenemos firmes, gracias a ti luchamos y resistimos Porque no haya más racismo ni tampoco patriarcado, porque valemos lo mismo, no lo has demostrado Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Bienvenido a este mundo donde todo suena bien, andate con cuidado porque todos buscan miel Te paré entre los orgullos y la falta de comer, yo ya puse la semilla, ahora a ti te toca crecer Quien me dice que la vida solo te pasa una vez, vigila bien los errores, de todo no hay que aprender Nunca olvides lo que eres y que todos sepan que, lo primero es el respeto, no se trata de correr Lo primero es el respeto, dijo mi madre una vez, con principios y valores, el camino me encontré No soy recién nacida, pero tengo que aprender, no me digas, soy pequeña y encima mujer Soy cultura, soy la cura, pa' la gente da pie, soy natura, soy pintura, vete y revélate Sin censura, soy sincera, siendo oscura, soy guerrera, soy segura, soy locura, muy brillante a la vez Hip hop, 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 hip hop En la fumarera Reco, Luis Oclavón y Marilyn Flow, y yo, Givira ¿Sabes de dónde viene el nombre de tu cultura? ¡Vamos!